Bueno, queríamos agradecer, cómo no, este año pues con las novedades, con nuestro patrocinador Vueling. Muchas gracias. Gracias a esta casa, a EFE, a todo el equipo técnico, a todo el equipo de organización, a toda la gente que se ha implicado entre EFE y UOC para llegar a conseguir este acuerdo, que esperamos que a partir de ahora sea por muchos años más. Os esperaremos en la edición próxima, que no os olvidéis. Y como no, pues gracias a mi equipo UOC, a Candela, la directora del Master, gracias a Nuria, gracias a Kuki, a Monse, a mi mano derecha en todo lo que me propongo. Y gracias por seguirme un poco en esta locura y entre ellas, pues la mayor locura de todas, que esto está bien, ¿no? Cuando nos juntamos dos locos, pues uno de ellos es mi director, que lo digo con todo cariño, Jordi Sánchez Navarro, que va a hacer el cierre y que es el que ha capitaneado todo esto. Muchas gracias. Jordi, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Hemos llegado al final de este tercer mollo con un montón de aportaciones interesantes. No las voy a resumir porque vamos mal de tiempo, es la excusa perfecta para no hablar mucho, pero es que además no hace falta que me enrolle. Cuando Ana me propuso hace tres años ya el hacer, dedicar una jornada al periodismo móvil, no me podía imaginar todo lo que nos iba a llegar a proporcionar. La jornada mollo nos ha proporcionado contacto con profesionales de muchísimo talento, gente maravillosa, profesionales innovadores y con una personalidad arrolladora como se ha visto hoy. Es decir, todo positivo. Gracias, Ana, por tu talento y por ponerlo a disposición de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y sobre todo por ponerlo a servicio del periodismo. Todo lo que hace Ana es en favor del periodismo y de paso en su actividad en favor del periodismo nos va aportando a los demás. Gracias por tu generosidad. Bueno, yo cierro ya este acto y agradeciéndoos muchísimo la presencia, recuperando el hilo de lo que ha comentado la directora de audiovisual de la Agencia F. Marta Ceramia al principio de la jornada ha hablado de el premio UOC-F de periodismo móvil. La colaboración entre los estudios, entre la UOC y F, promete momentos de gloria. Este, el de hoy solo es el primero. Hemos decidido en colaboración con las dos entidades y con el patrocinio de Welling hacer unos premios de periodismo, unos premios de periodismo móvil que tendrán tres categorías. Unos premios orientados a la excelencia y a la innovación en el uso de datos, narrativas, nuevos lenguajes en el móvil. En tres categorías, como decía, una categoría para trabajos profesionales, una categoría para trabajos de estudiantes y una categoría específica de periodismo móvil de viajes. Estos premios tendrán dotación económica y en especies. Algunos estarán dotados con premios en viajes. No os doy más detalles. Pronto saldrán publicadas las bases del premio y toda la dinámica que seguiremos. Los premios se entregarán, se fallarán y se entregarán para el próximo mollo, la próxima jornada mollo, que esperamos que sea en primavera del 2020. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un placer hablar de innovación en periodismo y espero veros en el mollo 2020 o en el mollo 21. Intentaremos hacerlos, o los haremos, de hecho, alternativamente entre Barcelona y Madrid. Espero como mínimo veros en el próximo de Madrid. Y si queréis venir al mollo de Barcelona, perfecto también. Ahí os esperamos. Muchas gracias.